Y es que chicos, prepárense para ponerse bien esa peluca, porque al parecer Bert nos dejó más clones que nunca, ya que él sigue siendo parte de Kinnie Porche o quizá nunca se fue de ahí, que pues así parece. Ya que hoy fue revelado oficialmente todo el cast de Kinnie Porche de series donde pudimos ver a Bert siendo parte a pesar de que había dicho que ya no sería parte de esta producción, lo cual sorprendió a más de uno. Sin embargo, esta noticia nos hace sentir muy contentos, además que conocimos a todo el cast que estará conformado por los actores Tong, Jeff, Bert, Oz, Buzz, Joff, Noted, JJ, Barcode, Ping, Ta y Pong, donde la visualidad y la calidad se confirmó. Y es que estamos seguros que esta serie será una de las más esperadas este próximo año y estamos seguros que tendrá mucho éxito. Déjenme saber qué les pareció conocer a todos los actores que estarán presentes en esta serie y también qué pensaron de volver a ver a Bert dentro de Kinnie Porche de series. ¡Hey! Espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. ¡Continuamos! Y es que hoy es un día para sentirnos muy orgullosos de Mew, ya que las buenas noticias no paran. Ayer se dio a conocer de su primer proyecto a nivel global, donde tendrá colaboraciones internacionales con distintos artistas de todo el mundo. El primero será Hon, quien colaborará y producirá la primera canción de la cual dijeron que en las próximas horas revelarán el nombre. Hon y Mew tuvieron su primera interacción en enero del 2021 y el día de hoy se confirma su colaboración oficial juntos. Hon son un dúo reconocido de Londres formado por James Hatcher, quien es un productor, y Andy Kluterbuk, cantante y productor especializados en música electrónica con influencias en Dance Pop y R.I.B. ¿Qué canción nos estará preparando Mew? Será una canción movida ustedes que dicen al respecto. Y es que ya nos mandaron las primeras pistas, ¿quién más está emocionado con todo esto? Además, ¿con quién creen que colaborará? Yo siento que esto también podría ser otra pista, lo único que nos queda decir es felicidades Mew. Esto es el fruto de todo su esfuerzo y dedicación, estamos orgullosos de todo su trabajo. Déjenme saber sus pensamientos al respecto. Y es que más juntos que nunca, ¿qué? Pues así encontramos al Bon Prem, que hoy fue día que nos regalaran harto contenido juntos. Empezando por Bon, ¿quién más rápido que un rayo subió esta foto a sus redes sociales? Que a más de uno hizo caer de la silla. Y pues todos seguimos esperando más sobre los especiales de Between Us. La serie de los chicos, sin embargo, su química es innata. Y solo con verlos ya sabemos que lo que se venga valdrá la pena. Y es que ¿quién no ama al Bon Prem, verdad? Déjenme saber quién más está emocionado con las últimas actualizaciones de estos chicos. ¿Y ya vieron su sesión de fotos con la revista Don't? Bueno, déjenmelo saber todo en los comentarios. Adiós. Y es que tristes noticias chicos, para todos quienes esperábamos la segunda temporada de Color Rush. Ya que uno de sus actores principales, Hyun Hyun, en un reciente live dio a conocer que cree que no se unirá a la segunda temporada de la serie. Y esto chicos hay que decirlo textualmente, ya que el actor puso la palabra creo. Además, agregó que quería avisarles a sus fans, ya que sabe que muchos tienen expectativas por volverlo a ver en la secuela. Además, agregó que pronto vendrá con buenas noticias. Pero como dijo Toretto, aunque tengamos 1% de probabilidades, tendremos 99% de esperanzas de fe. Aún así, quedan muchas dudas en el aire, como por ejemplo, porque el director había confirmado la segunda temporada si los actores. Aún no estaban seguros. Y quizá, yo creo que esto podría tratarse de ya no la historia de los personajes principales. Si no quizá, darle importancia a cosas como qué pasó con la madre de Jung Woo o cosas así. Esa podría también ser una posibilidad. Aún así, esta noticia nos ha entristecido mucho, pero hay que tener fe, chicos. Déjenme saber ustedes qué piensan al respecto. Además chicos, en esta industria todo puede pasar. Recordemos que Perth también dijo que no iba a pertenecer a Kenny Porche. Y véanlo, él está dentro de ahí. Quizá esta vez tengamos suerte y Hyun Yoon nos dé una buena nueva y se quede en la serie. Pero bueno, todo lo que decida será respetado. Y esperamos con ansias todos sus nuevos proyectos. Tengamos fe, pero déjenme saber cuáles son sus teorías y qué pensaron al respecto de esta noticia. Es que chicos, ayer fue el cumpleaños de uno de los hombres más queridos, talentosos y humanos de todo el mundo. Nuestro querido Xiao Shan, quien cumplió 30 añitos. 30 añitos de mucha carrera, mucha trayectoria, de mucho talento, de mucho esfuerzo. Y estamos seguros que todos los años que vengan, vendrán cargados de muchos éxitos. Y sobre todo, de todo el amor que le tenemos todos sus fans. Hoy estamos muy contentos de celebrar el cumpleaños de nuestro querido Xiao Shan. Déjenme saber qué pensaron al respecto y si también se emocionaron al compartir un año más de vida con este hombre. Que sin duda nos ha regalado tantos momentos y nos hace sentir orgullosos cada día. Déjenme saber sus pensamientos al respecto y lo único que nos queda decir es feliz cumpleaños querido Xiao Shan. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.